Concejales de Arauca solicitaron que le den más continuidad al comandante de la Estación de Policía de Arauca. Según los concejales, por el Consejo se ha presentado un desfile de comandantes que a la final nadie da resultado en materia de seguridad. Algunos concejales se mostraron preocupados por la falta de seguridad en las diferentes calles del municipio de Arauca. La concejalina Garrido solicitó darle más continuidad a los comandantes de Estación de Policía. Durante el debate de seguridad creo que fuimos bastante recurrentes en el sentido de manifestar nuestra preocupación porque para la efectiva función que cumplen las autoridades, en este caso la policía, es muy difícil que entendiendo tal vez la dinámica institucional que se maneja, nosotros durante estos cuatro años hemos visto desfilar por el Consejo Municipal varios comandantes de Estación de Policía. Por tanto, es muy complicado nosotros poder hacer un seguimiento, cumplir unos compromisos, hacer una hoja de ruta, asumir unos compromisos cuando cada vez es más reiterativo el cambio de estos funcionarios que no permita hacer ningún seguimiento a ningún proceso. Cada quien llega con una nueva visión, guía con una nueva estrategia de seguridad y así es bien complicado. Por eso creemos que uno de los temas en los que serán unos retos a cumplir es que se tome una decisión importante por parte de la policía, pero personas que tengan una continuidad y por la cual una pueda construir un proceso o una estrategia de seguridad, una política pública de seguridad para el municipio de Arauca. Para la concejal de Arauca, Lina Garrido, preocupa también el hacinamiento que se está presentando en la cárcel del municipio de Arauca. Es la preocupación que ya hemos hecho durante varios años en este Consejo Municipal y es el hacinamiento carcelario. En este momento, por falta de espacio dentro del sitio penitenciario, pues muchos de los reclusos están en custodia de la estación de policía. Una infraestructura que es característica, subete ustedes, realmente es una infraestructura que tiene muchos años, que no concede las garantías de seguridad y son los policías, son nueve policías que a diario están de turno custodiando a estas personas, que no es su responsabilidad. La responsabilidad es del INPEC y no la está cumpliendo. Y esos nueve policías que están en custodia, estos reclusos, deberían estar en las calles defendiendo a los ciudadanos, atendiendo la convivencia y cumpliendo el código de policía. La líder política aseguró que muchos comandantes de estación de policía, que son trasladados siempre a Arauca, llegan a la defensiva. Eso no es extraño para nosotros, siempre lo hemos manifestado a la mayoría de las autoridades que llegan cuando los han enviado para Arauca, pues se imagina que nosotros somos los peores terroristas o que este municipio definitivamente es supremamente violento y que para ellos va a ser difícil. No, aquí vemos gente buena, gente que quiere trabajar, gente que quiere ver una ciudad distinta, pero que necesitamos del compromiso de las autoridades en el cumplimiento de su deber, en el respeto de los ciudadanos, pero sobre todo que busquemos un punto de encuentro, de atención y de respeto de las autoridades al ciudadano, pero sobre todo también del ciudadano hacia las autoridades. Estamos hablando de convivencia, estamos hablando de construir un mejor municipio y para ello nosotros tenemos que acatar unas normas y hacer cumplir el código de policía para que de alguna manera recuperemos la seguridad en el municipio de Arauca. El comandante del departamento de policía de Arauca debe darle más continuidad a los comandantes de estación de policía para que se realice un buen trabajo y no con tantos cambios que se presentan.